bienvenidos amigos a un nuevo programa a un nuevo video que se llama conectando las luces de la yerba de mi mamá ella es mi mamá yo voy a saber de Fernández tío de Fernández y radica en Centroamérica, El Salvador a nuestro pueblo natal, San Vicente San Vicente nos damos cuenta de que este no tiene los como decir este barco los triples ¿sabes como decir? triple para conexión el río dijo yo bueno, no va a llegar a mi clara ya no dijiste que iba a ir a meter ahí pues dijiste una conexión aquí ¿dónde ir? aquí llega pero no llega como quería llegar o quería parar por arriba aquí va a estar aquí va a estar la lugar entonces sigamos con nuestro amarramiento de focos me voy a ir para allá me voy a ir para allá aquí hay que irme usted aquí hay que irme usted ah 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 bueno claro ¿El qué? ¿El qué? ¿El poco? Sí, la cansa. ¡Cómalo! Sí, la cansa. 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 Sí. Sí, la cansa. 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 Sí. Sí, la cansa. 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 3 años cada tres años la cambia dice que se ahorra dos años de la idea es lo que se le queme el tostado le gusta a alguien que tiene comida de barra para los deos que no te hayas comido es malo comer sin hambre sí ahí está no voy a ganar la la hora a la mamá sí ahorita no se va a quedar que va a ir a la panada nada y y y y y y y y no lo puedes pasar en la otra hay que pasar, ya se va a pasar en la siguiente con mi gasta ya, pues ahí viene la mía ahí viene la mía ahí la mía ahí la mía no mami, no usted tenga eso, porque yo dije van entonces lo podemos este es un trabajo para hacer lo que quieras ya la voy a pasar ya la voy a pasar espere mamá ahí no se tiene asegurado no pasa algo ahí le voy a llegar el recibo no 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 Relax, relax. No, no voy a alcanzar, pero a lo mejor no. No, no voy a alcanzar, pero a lo mejor no. No, no voy a alcanzar, pero a lo mejor no. No, no voy a alcanzar, pero a lo mejor no voy a alcanzar, pero a lo mejor no voy a alcanzar. No, no voy a alcanzar, pero a lo mejor no voy a alcanzar. No, no voy a alcanzar, pero a lo mejor no voy a alcanzar. Ok, trabajo terminado y mi ayudante, dígale aloha mamá. Diga aloha, aloha. Ok, thank you. No, no voy a alcanzar.